Hola yo soy Matías y hoy vamos a repasar, vamos a hablar un poquito de los enfrentamientos que va a haber en estos cuartos de final de esta Copa de la Liga un poquito como vienen cada uno de los equipos, para mi mis predicciones y bueno, vamos a empezar, para el final vamos a dejar River Boca vamos a empezar por Estudiantes Barracas Central vamos a ver como viene el Pincha y como viene Barracas bueno la verdad que Estudiantes La Plata viene muy bien, viene de varias victorias consecutivas 3 de la Copa de la Liga consecutivamente, le ganó Central Córdoba The Stranger por Libertadores, le gana Boca y le ganó Lanús empató con Guachipato y la última derrota de Estudiantes fue contra Defensa y Justicia así que viene muy bien y le tengo mucha fe a este equipo de La Plata ahora vamos a hablar de Barracas, Barracas también viene bien, hace varios partidos no pierde jugó a Copa Argentina, clasificó, empató allá en la Paternal la última vez que perdió fue la fecha 10 frente a Gimnasia de Visitante pero sorprende mucho Barracas porque perdió tan solo dos partidos fue periodo local con River, fecha 2 y la fecha 10 nomás así que ojo con Barracas porque está picante, está picante el camionero así que bueno, vamos a analizar, bueno Barracas terminó tercero, 26 puntos Estudiantes Segundo con 27 a mi la verdad que me gusta más el equipo de Estudiantes La Plata pero la verdad que Barracas sorprende muchísimo la muy buena campaña que hizo juega muy bien, tiene muy buen contragolpe lo que tiene Barracas es que es un equipo muy directo y eso le benefició en esta Copa de la Liga y después Estudiantes tiene un equipazo y Carrillo está creo que en su mejor momento de la vuelta de Estudiantes para mí también tiene a Javier Correa que es un muy buen delantero tiene un muy... a Sosa, tiene no... es impresionante el equipazo que tiene Estudiantes de La Plata así que bueno, para mí en este duelo yo le apuesto a Estudiantes de La Plata pero Barracas tiene lo suyo y me está haciendo dudar la verdad pero me apuesto por Estudiantes, Estudiantes para mí clasifica a la semifinal pero bueno, muy buena campaña de Barracas hasta acá ojo que puede dar un batacazo acá impresionante pero bueno, para mí Estudiantes semifinales vamos con el siguiente encuentro que es Gode Cruz el mejor del torneo para mí y Vélez bueno, Vélez entró raspando, literalmente raspando decir que Independiente y Talleres ninguno ganó y Vélez en silencio se metió a los mejores ocho de esta competencia un Vélez que fue como que... o sea, fue bastante pareja parejo esta zona A pero nada, Vélez hizo una muy buena... entre todo buena campaña quizás el partido que fue escandaloso para Vélez y doloroso fue la visita de River, el 5 a 0 después perdió con Independiente de Local, 1 a 0 y perdió con Talleres de Visitante, 1 a 0 después fueron varias victorias y ahora vamos a ver el tom la verdad que la campaña de Gode Cruz inmejorable lo único lamentable de Gode Cruz es que no pudo entrar ni una Copa Internacional pero nada, el comienzo fue increíble ganó de las primeras 6 fechas no, las primeras 7 fechas ganó 6 y empató 1 y no tuvo ni un gol en contra o sea, impresionante pero bueno, en la última fecha cierra con derrota con Boca derrota de Visitante con San Lorenzo perdón y de Local perdió con Estudiantes de La Plata o sea, con Estudiantes de Boca rivales directos y bueno, fue eliminado por Colo-Colo para entrar ahí en la Copa Libertadores y nada, y fue el que más puntos recaudó que fue 29 unidades para el Tomba terminó primero 9 victorias, 2 empates y 3 derrotas para Gode Cruz y Independiente para Vélez 7 victorias 4 empates y 3 derrotas pero Gode Cruz tuvo tan solo 6 goles en contra y 16 goles a favor y Vélez tuvo 14 goles a favor y 3 en contra y acá van a decir oh, estás loco Matías porque para mí para mí el que va a pasar de esta llave para mí es Vélez Arfiel Vélez para mí va a ser el equipo revelación de los cuartos de final porque va a eliminar al que es el mejor hasta ahora que es Gode Cruz no sé por qué pero tengo la sensación de que Vélez va a eliminar a Gode Cruz porque encima ya hay muchos casos de que esos equipos que entran así pero de ojete vamos a decirlo pasan, pasan por ejemplo Boca ¿entendés? ha pasado que Boca clasifica así después llega a la final que sale campeón y es impresionante lo que es el fútbol así que para mí Vélez elimina a Gode Cruz obviamente para mí Gode Cruz es un equipazo es 20 veces mejor que Vélez en equipo pero tengo la sensación que va a pasar Vélez así que nada Vélez en finales derechito vamos al siguiente partido Argentinos defensa y justicia Argentinos y defensa y justicia un argentino que tuvo la oportunidad de quedarse primero pero no supo mantener el resultado contra Barracas y ahí se va a enfrentar contra Boca quizás era mejor enfrentarse con defensa que con Boca para argentinos ¿no? Argentinos Juniors vamos a ver cómo viene Argentinos Juniors y viene bastante bien en el año lleva 3 derrotas en el año bastante bien perdió de visitante contra Jerez perdió de visitante contra Independiente y perdió de local hace poco contra Racing de Montevideo fue una muy dura derrota y también le costó mucho a Barracas de local si bien estaba 3 a 1 pero bueno Argentinos es un muy buen equipo a mí lo personal me gusta mucho su juego su idea y su proyecto jugué he jugado en Argentinos también pero bueno eso es para otra historia y bueno Argentinos Juniors la verdad que le tenía fe para que sea primero pero bueno son cosas del fútbol y defensa y justicia que en las últimas dos fechas estaba en clasificación se mete ahí tercero el DF vamos a ver cómo va defensa va bastante bien y en el año igual que Argentinos Juniors perdió tan solo 3 partidos en lo que va del año pero en la primera fecha contra Godicruz visitante 2 a 0 después una muy dura durísima derrota contra Lanús 4 a 0 y otra muy dura derrota por Copa Argentina 2 a 1 con Rafaela madre mía y nada y después empezó a levantar defensa le ganó estudiantes le ganó a César Vallejo allá en Perú le ganó a San Lorenzo allá en la cancha del ciclón partió con Always Ready bueno ese fue un resultado negativo para defensa pero le ganó New Wells y se metió entre los mejores ochos de esta Copa de la Liga defensa defensa y Argentinos se enfrentaron mata mata dos veces una la ganó Argentinos por penales en la cancha de Arsenal si no mal no recuerdo si creo que en la cancha de Arsenal y fue 0 a 0 y fue un partido horrible y fueron a penales pasó a Argentinos Juniors eso fue creo en el 2007 18 2007 creo y después en el 2022 puede ser en el 2022 defensa elimina a Argentinos 1 a 0 gol de Kevin Gutiérrez creo que en la cancha de Gimnasia y esos son los dos enfrentamientos mata mata que tuvieron Argentinos y Defens 1 y 1 una para acá al lado pero para mí le dieron una ficha a defensa de que va a pasar a las semifinales para mí si bien Argentinos de mitad para arriba es muy peligroso pero en la parte defensiva es un poco flojo igual que Defensa Defensa también deja muchos espacios muchos rebotes y quizás como Argentinos tiene muy buena pegada de media distancia quizás aprovecha eso pero bueno para mí gana Defensa pasa Defensa es decir por los penales porque es un partido muy trabado este quizás por penales pasa y bueno nos queda bueno y el Godi Cruz Vélez también para mí Vélez pasa por penales te digo así Vélez se lo lleva a los penales directos a Godi Cruz Estudiantes Barracas Estudiantes se lo van en los 90 Argentinos Defensa Penales o una cero defensa tampoco tanto y nos vamos al último partido no quiero dar más vueltas River Boca Boca River en Córdoba el domingo así que nada y bueno si llegaron hasta acá los quiero felicitar y agradecer si se suscriben y comentan me ayudaría muchísimo y nada y después vamos a traer unos gameplay y una cosa así simulando un poco de los cuartos de final lo que saldría para joder un poquito River Boca Boca River después de tantos años pueden estar las dos hinchadas más convocantes del fútbol argentino y bueno un River que viene con muchas dudas muchas críticas con un Demi Chely cuestionado pero vamos a ver un poquito los últimos partidos de River River tan solo perdió un partido en el año o sea muy buenos números para mí y hay muchas vallas invictas por ahora River está teniendo un año muy bueno pero Demi Chely sigue siendo criticado pero los resultados se le están dando todavía el único partido que perdió fue contra Huracán fecha 12 visitante después cuatro partidos consecutivos ganó le ganó a Táchira Rosario Central a Nacional y a Instituto con Boca en la fecha 7 se enfrentaron 1 a 1 terminó y para mí este partido ¿qué querés te diga? para mí este partido empatan y van a penales y para mí le tienen una ficha a qué va a pasar Boca Juniors Boca Juniors eh ah ¿cómo viene Boca? nos estamos olvidando ¿cómo viene Boca? ¿me anticipé? bueno Boca Juniors perdió tan solo tres partidos en lo que va del año contra Lanús de visitante 2 a 1 en la visita contra Unión 1 a 0 y en la visita contra Estudiantes hace poquito 1 a 0 también entre todos son buenos resultados Boca por lo que veo este año es eh no empata mucho no empata mucho sacando el Nacional de Potosí que empató 0 a 0 empató con Rive en la fecha 7 empató con Defensa empató con Sarmiento empató con Platense o sea no es un equipo de muy empate este eh pero este es un partido muy trabado o termina 1 a 0 a favor de Boca o van a penales pero a mi pasa Boca y mis semifinales quedarían igual no voy a hacer la predicción de semifinales a final o si no sé no 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 hago mis predicciones en el cuarto y bueno veo si le pego alguno o no River Boca pasa Boca Estudiantes Barraca pasa Estudiantes Godicruz Vélez pasa Vélez Argentinos Defensa pasa Defensa mis semifinales quedarían Boca Estudiantes Vélez Defensa y vamos a ver cuántos le pegamos o no así que con esto nos despedimos y nos vemos en la próxima chau chau